Seguimos con la última licitación que es la ADQ-FL-2089-2019 para la atención de dos cargas de refrigeración para los vehículos del barco municipal desde el particular de Juárez de Estadio. Voy a dar lectura a la asistencia. Ciudadana Norma del Carmen Arrozco González. Presente. Ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciada Contraloría Pública Arcelia Carranza de la Mora. Presente. Licenciada José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallego de la Mora. Presente. Y licenciado Salvador Hernández Cedillo. Hay varios de los acuerdos que se tomen. Comentarles, pues no se presentaron ningún proveedor, se cerró en tiempo y forma y no tenemos proveedor que quiera participar en esta licitación. Cerrado, cerrado, cerrado. Perfecto. Vamos a dar lectura a la apertura de propuestas de la legislación pública local ADQ-LPL-029-2019 correspondiente a la sesión de dos cajas de recreación para vehículos de rastro municipal de Tepatilán de Mora de los Jalisco. Siendo las 12.30 horas del día 17 de diciembre del año 2019, en la sala de juntas de la dirección de produría municipal de Tepatilán de Mora de los Jalisco, ubicada en Avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia centro de Tepatilán de Mora de los Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicio del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163-165 del reglamento de compra de bienes y contrataciones de servicio. Para el municipio de Tepatilán de Mora de los Jalisco, se dio inicio a la apertura de propuestas de la legislación pública local ADQ-LPL-029-2019 correspondiente a la adquisición de dos cajas de recreación para vehículos de rastro municipal de Tepatilán de Mora de los Jalisco. Aquí basta estando presentes, estando presentes los ciudadanos integrantes del comité, no, siquiera para que hay un pedido también, la ciudadana Norma del Carmen, Orozco González, regidora, presidente del comité de inscripciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, en representación del presidente del Clamera Nacional de Comercio y Turismo de Tepatilán, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatilense de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC, la licenciada en Contraloría Pública Arcelia Carranza de la Mora, titular del orden interno de control, el licenciado Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas, Gámez, asesor jurídico y vocal permanente del H Comité de Adquisiciones, el ciudadano Fernando Plasencia Eñiguez, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el médico veterinario sostenible Ramón López Munguía, y el jefe de rastro municipal y ciudadano Diego Cabrera Torres, auxiliar administrativo como área recliente. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, presentando al asistente y solicitando al ciudadano Fernando Plasencia Eñiguez la lista de asistencia de las empresas participantes. En la presentación de la legislación quedando aceptado que no se presentó ningún proveedor participante en tiempo y forma, según establece la convocatoria de las presentes bases de la CONFOR, que conforme a lo establecido en el artículo 64, numeral 6 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Siendo a las 12.45 horas, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ-LPD-029-2019, informándole a todos los presidentes que el fallo se realizará el próximo jueves 19 de diciembre de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de Juntos de Provedoría Municipal ubicada en el local número 7 de la Central Camionera y publicado en la página www.tepetlan.org.mx-provedoría-licitación. ¿Alguna observación? ¿Alguna observación? ¿A ti hiciste? ¿Quieres que vayan a poner en algo? ¿Puedo no aparezcan casi hoy? ¿Puedo poner en algo? Gracias. 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 Gracias.